Es una lástima que en un momento hayas perdido tantas páginas del libro que te regalé para que leas cuando subes a la cama, cuando bajas de la aldea. Es una lástima que hayas cerrado las ventanas de la Antártida teniendo en cuenta que en el frío se conserva la inquietud y la esperanza de abrazarte cuando vuelva. Porque cuando volví me reencontré con lo que siempre había soñado. Es una lástima que no comprendas que mi tiempo es una lápida donde no caben crucifijos ni pedruscos, donde Dios es una deuda que se paga con lo justo. Y es una lástima y tus palabras van cayendo como lágrimas y ese señor que nos observa despistado debe creer que mi dolor depende de un golpe de estado. Porque cuando caí me recogiste pero tus brazos no eran fuertes Entonces tuve que conformarme con la medalla de bronce Tú me diste un 10 y yo fui y te puse un 11 Entonces, entonces Tendré que conformarme con la medalla de bronce Tú me diste un 10 y yo fui y te puse un 11 Entonces, entonces Entonces, entonces Me hería Es una lástima esta canción haya nacido ya tan trágica Y que no quiera darme oportunidades Y que no quiera darme oportunidades de matar esta agonía de tener necesidades Porque cuando te oí Disimulé y mi tristeza se hizo adulta Entonces, entonces Entonces, tuve que conformarme con la medalla de bronce Tú me diste un 10 y yo fui y te puse un 11 Entonces, entonces Es una lástima La 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 Gracias.